Si hasta la muerte se chicó en la hora de la Yaya, eso no es güera. Y yo siento que está la Yaya, el Dito, Giovanni, la María, mi papá, mi mamá, Ricardo, Nicolás, Alfredo, por favor. Quiero decirles una cosa, se les ocurrió bien en serio. En esta familia, la muerte tiene que ver, pero mucho tiene que ver más en el dolor de muchos de nosotros acá, el problema de las paredes. Por eso yo convoco a todos, en nombre de la Yaya, a inaugurar el patio de los huachos. Estamos todos huachos de alguna forma, estamos todos huachos. Y somos una tribu hermosa. No tenemos derecho a estar separados. No es justo. Si yo de Uruguay con los medios de comunicación de ahora puedo juntar esto, ¿cómo ustedes no se vienen todos para el día del cumpleaños de mi tía Cecilia, por ejemplo? Tenemos que inaugurar un día de juntadera. El patio de los huachos se tiene que llenar siempre con todas las generaciones porque llevamos la misma sangre. Y eso no tiene precio. Y los que hoy se la perdieron van a venir porque la sangre es fuerte, la Yaya es fuerte. Si será fuerte, que chico la muerte. Andamos todos llenos de la presencia de todos nuestros seres queridos. Entonces, no se dejen engañar, no se dejen estafar. Somos muchos, tenemos la misma sangre. Vamos reproduciendo hijos con las mismas características físicas. Alguna abuela perdida se cruzó con un árabe. Ahí tenemos unos cuantos medio moridos. ¿Quién es lindo? Hay otros que son medio estanos. Otros que son bien chilenos. Entonces, vamos a disfrutar de nuestra sangre y a enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos que no hay nada más importante en la vida que estar todos justo acá compartiendo el pan que todos tenemos que traer y el vino que todos tenemos que traer. Yo espero, sueño, deseo que esta sea la primera de muchas juntaderas. Con los presentes y con los ausentes, porque los ausentes están acá. Yo lo siento acá. Ese es el mensaje. Es que por eso es que hicimos hasta más de mil kilómetros en un día que se nos mataron. Este guán se durmió en la carretera. Sí, casi cantamos la chucha ahí en San Luis. Es un esfuerzo enorme. Pero si yo lo puedo hacer, ¿cómo no lo van a poder hacer? Que está en el mismo país, coño. A usted no le va a salir más caro juntarse en este patio. El patio de los guachos es un patio de honor. El que está acá recibe lo mejor, las mejores bendiciones de todo un clan. De acá partieron, acá éramos pobres como las ratas. De acá partieron todos para hacer su mundo. Todos crecieron. ¿Cómo no vamos a poder volver más seguido? ¿Cómo no van a ser capaces de escribirse, mandarse un beso? Como es por suerte, anoche yo pude mandarle un beso en presencia al Lito que cumple 51 años y pido que cantemos el cumpleaños feliz para Lito. ¡Como tanto que cada vez que nos veamos la cara va a ver el cumpleaños de alguien o el aniversario de la partida de hoy! No importa, la mejor forma de estar sangre con sangre, ojos con ojos, abrazos con abrazos, besos con besos, no es tan difícil. No pierdan esta riqueza. Chile es muy largo, ya sé, hay diferencias, pero acá se borran todas las características. Por favor, no abandonen el patio de los guachos. Gracias. Esta fue la excusa, dijimos. Él se va el 22, el último fin de semana, el 19. ¿Saben qué día es hoy? Dicen que es el día de la resurrección de Dios. Eso me lo dijo un amigo. Hay muchas cosas que se preguntan hoy. No son casualidad. No desperdicien esta ocasión. Dense un tiempo para quererse. Es lo único que nos hace fuerte y lucha. La tía Chepa. La tía Chepa, la tía Chepa, la tía Chepa, la tía Chepa. Bueno, ahora quiero que cada clan se presente. Están los días Salvia, los días Quiró, los días Sangüesa, los días... Navarreta. Navarreta. Torres Díaz. Los días Nova. Torres Díaz. Los Miñoti Díaz. Torres Díaz. Los Miñoti Díaz. Los Canet Díaz. Los Canet... O sea, por favor, cada uno que diga... Es una oportunidad única de hablar. Es una promesa. Es tan linda. Ahora, si no les gustó la hora, igual, huevones. ¿Cómo se puede dar con el compañero, Marisa? ¿Pregúntale a Listo? ¿Eres una cagada la hueá que tiene? Que venga. Que venga. ¿Eres viejo? Tienes 51 años, hijo. Venga, por favor.